Llegó el momento de conocer cuáles son los cantantes que se van a capilla por decisión del jurado El aplauso para Nicolás Álamo Montserrat Gustamante y Mario Guerrero Bueno ¿Quién va a hablar en representación del jurado? Janet Janet Cuargo ¿El jurado ya tomó la decisión, Janet? Sí ¿Fue difícil? ¿Fue unánime? ¿O está dividida? Fue difícil Sin embargo fue unánime Unanimidad Por lo tanto A Miguel A Ailín Se va a sumar uno a ustedes dos Lo que va a quedar claro en el día de hoy es que hay un solo cantante que tiene una semana más asegurada en el programa Janet ¿Cuál sería la cantante o el cantante que pasa a capilla? El primero que pasa a capilla El primero de dos Bueno Insisto que fue súper difícil para nosotros esta decisión y a medida que pasen las semanas y a medida que pasen las semanas va a ser cada vez más difícil Esto no quiere decir que no sirvan ni que no sean buenos son todos increíbles y es de verdad lo hemos conversado todos acá no es porque hoy día tengamos que mandar a alguien a capilla Es verdad Están en un comienzo increíble En fin Pensamos que lo más importante en una persona es superar sus propios límites Todos tenemos fuerzas Todos tenemos debilidades Ahora superar la propia debilidad es más difícil que competir con el del lado cuando el enemigo es uno mismo Nuestra propia debilidad y nuestra evaluación hoy día está basada en eso en cuanto te superas tú a ti mismo o tú a ti misma La primera persona que queremos enviar a capilla que vamos a enviar a capilla la vamos a enviar exactamente por eso por no ir más allá de sus propios límites por no superarse por no cultivar el don que ya tiene por no cultivarlo más siempre se puede más siempre se puede ser mejor así que Nicolás Nicolás Álamo ¿Por qué tú pensabas que eras tú Nicolás? ¿Por qué estabas haciendo así? Sí, no Yo sentí que me hablaban y está bien Le encuentro toda la razón ¿No has superado tus límites? ¿No te las has juzgado? Mira Rafa mi onda es como media soul de repente R&B ¿Pero dentro de tu onda también te puede arriesgar? Me gustaría arriesgarme ahora No, vaya a ser tarde No No, pero es que es verdad es verdad lo que dijo Yenel es verdad y yo creo que todo el jurado dijo lo mismo y eso Nicolás Álamo entonces se suma a Ailín y se suma a Miguel Alejandro Garcés por favor está contenta Ailín porque llega Nicolás Una pregunta ¿el jurado está de acuerdo con con el público en la votación telefónica del día de ayer? La verdad es que ¿O ya no hay mucho que...? Es bien complicado La verdad es que nosotros estamos y es quizás la primera motivación creo es tratar de tomar a la persona que más en este minuto está destacándose dentro de un grupo que está bastante parejo y desde ese punto de vista tenemos que ir viendo como decía Yanet cómo se va superando cada uno ese ha sido el criterio entonces de alguna manera no nos quisimos meter mucho con la decisión del público esta vez Muy bien Yanet ¿Cuál es la persona que sigue una semana más con nosotros en el programa? Los argumentos y el nombre ¿Será Monserrat Bustamante? Monserrat Bustamante ¿O será don Mario Guerrero? Mario Guerrero ¿Quién piensa aquí? Que sigue Mario en el programa de Movia Capilla ¿Nombre? No sé yo creo que tanto la Monserrat como yo el lema Ya, ya, ya ya, ya ya, ya ya, ya yo sé que ya van ninguno ya va a salir uno que va a decir yo no ahí todo el mundo va a aplaudir Bueno y tenemos la decisión pendiente del jurado de Mario Guerrero una semana más en el programa o de Monserrat Bustamante una semana más en rojo Yanet justo cuando me dio el nombre yo la interrumpí y ahora vamos a dejar en suspenso a ellos dos vengan por favor instálense acá tranquilo ya vamos a saber cuál de los dos tiene asegurado una semana más en el programa le vamos a pedir a Yanet que aguarde con esa decisión la decisión que tomó el jurado Yanet ¿Cuál es el cantante que sigue una semana más con nosotros? Esta decisión la tomamos con el mismo criterio que el anterior hemos visto en el tiempo te hemos visto en el tiempo pasar por muchos estilos pasar por muchos estilos cantar muchos estilos diferentes y lograste algo súper importante no perder el estilo propio muchas veces cuando uno es versátil canta una cosa canta otra y canta otra pierde el eje de tu estilo propio puedes perderlo cuando tú puedes cantar muchas cosas sin dejar de ser tú sin perder tu timbre sin perder tu manera de cantar sin perder tu sensibilidad eso es un tremendo logro en un cantante el desarrollo del estilo propio que te distingue de otro cantante que puede cantar muy bien o muy mal que te distingue el estilo por eso queremos que te quedes con nosotros una semana más Mario Mario Guerrero una semana más en rojo ¿cuál es tu opinión Mario? le doy la gracia al jurado por ver el esfuerzo que he tenido aquí en el escenario se lo agradezco muy bien Mario Guerrero una semana más en rojo Mario Guerrero fama contra fama Monserrat dos palabras gracias ¿cómo? ¿cómo gracias? está bien Mario ha tenido más yo creo que ha tenido más posibilidad de mostrarse porque le han le han asignado canciones que requieren de más de más dificultad no digo Mario es muy bueno excelente yo sabía que él se iba a quedar ahí pero ya va a llegar ¿no te pida más dificultad entonces? sí ya les voy a mostrar que yo puedo un poquito yo te he visto haciendo hartas cosas ¿ya? hartas cosas no sé qué dije por eso no sé qué dije por eso ahí está sí ¿sí? no sé